La primera hora, el programa fluirá. En el año de turismo realizadas en Medellín, Uruguay ha estado presente con diferentes propuestas, mostrando las facilidades que ahora existen para llegar a su país. A través de los últimos cinco años hemos crecido de 13.000 a 20.000 los colombianos que han llegado a visitarnos. Por lo tanto hemos pensado que estamos en un buen relacionamiento. Teniendo en cuenta que ahora los vuelos han reducido el tiempo de viaje, Uruguay pretende ofrecer mayor rentabilidad a sus visitantes, aumentando de esta manera la cantidad de turistas colombianos en ese país. Pueden ser programas de dos días con Colonia y Montevideo, de tres días con Colonia, Montevideo y Punta del Este, o si quieren participar de lo que son las termas del Uruguay, que están muy bien ranqueadas desde el punto de vista de sus condiciones de mejoramiento de la calidad de vida. Así que desde ya, en las diferentes aerolíneas de viaje, se puede informar sobre las novedades de planes turísticos que Uruguay tiene preparados para usted.